¿Qué es la mesa de concentración salarial y laboral? Por el lado de los trabajadores, el rango de aspiración para el incremento en este año está entre el 9 y el 12%, siendo este porcentaje el punto de partida de la posición de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, planteamiento con el que el incremento sería de 88.000 pesos y la asignación mensual mínima del 2018 sería de 825.000 pesos. El primer punto en la agenda del salario mínimo, según Fabio Arias, secretario general de la CUT, es hacerle entender a los empresarios que deben ser consecuentes con la situación que ha vivido la economía y en esta oportunidad, como en ninguna otra, tienen que hablar de un aumento de salario significativo. Por su parte, la Confederación General del Trabajo moderó su aspiración inicial a raíz del dato más reciente del PIB y su propuesta es 5 puntos por encima de la inflación. Es decir, que si esta cierra en 4,2% o 4,5%, el reajuste sería de entre 9,2% y 9,5%. Así, el salario mínimo quedaría en 805.586 pesos y 807.800 pesos. Pero los empresarios estarían prefiriendo un reajuste del 4%, es decir, 33.000 pesos de aumento, con lo cual el mínimo quedaría en 770.000 pesos, aunque para varios analistas como Juan Carlos Guataquí, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, la reciente propuesta del presidente de FENALCO, Guillermo Botero, de incorporar en la discusión el efecto del aumento del IVA fue sorpresiva. Mientras señala que no es claro si esta idea será acogida por los otros gremios de la producción, la predicción del observatorio es que este año tampoco habrá acuerdo y el aumento se fijará por decreto, como viene ocurriendo desde la negociación del 2014 y que este contará con niveles del 4%, pero no más allá del 5%. Para la época navideña, la Clínica Loyola, además de grandes descuentos, también tiene los mejores profesionales y los tratamientos odontológicos y de medicina estética. Queremos preguntarle en la Clínica Loyola, ¿qué portafolio de servicios encuentran los televidentes? Bueno, nosotros somos un grupo médico odontológico donde prestamos servicios de alta calidad en odontología especializada, medicina estética, antienvejecimiento y cirugía plástica. Las personas que quieran regalarse para diciembre una dentadura nueva o una estética nueva, ¿cuenta con algún tipo de promoción? Sí, estamos ya listos para ofrecerles a ustedes las promociones de diciembre, vengan, consulten, la valoración no vale nada, la radiografía tampoco la cobramos, y así se pueden dar cuenta de todos los nuevos equipos que hemos traído a Fusagasugá para ofrecerles a ustedes la mejor atención con los niveles de calidad y estándares de la mejor calidad mundial. Hablemosle a los televidentes de la experiencia, ¿cuántos años de experiencia tienen los especialistas, o en este caso usted, doctor Farré, en este tipo de tratamientos? Pues nosotros, yo por lo menos tengo 31 años de experiencia y creo que todo el equipo es gente ya de experiencia de más de 25 años. ¿Por qué es tan importante reconocer que son especialistas y que saben hacer su trabajo profesionalmente y no acceder a cualquier promoción que está en otros centros odontológicos? Cuando ustedes se dirijan a un centro médico odontológico, lo primero que deben revisar en la recepción son el tipo de habilitaciones que ha dado la Secretaría de Salud. Con eso le garantizan a ustedes que el profesional que está dentro de la institución es idóneo y realmente es especialista. Ustedes han visto en las noticias que hay muchísimos cirujanos plásticos, muchísimos odontólogos que fingen ser especialistas. Y han tenido miles de complicaciones y pues es lo que vemos que desafortunadamente hasta los pacientes fallecen precisamente porque están en manos de inexpertos. ¿Teléfono y ubicación de Clínica Loyola para que puedan acceder los televidentes? El teléfono es 886 3016, estamos frente al terminal de transporte, detrás del pueblito Fusagasugueño, en la ciudad de Fusagasugueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!